Les presentamos 8 monólogos, que son parte del Festival de Monólogos del 2017. Esperamos que cada uno de los monólogos sea de su agrado. La función tiene de duración una hora y media. Queremos hacer un agradecimiento especial a Michel Gobo, que el día de hoy nos acompaña, siempre ayudándonos en logística. Bueno, empezamos el día de hoy con el monólogo de Santiago Vernedo, titulado Suprimir. Les recordamos que cada uno de los monólogos han sido escritos por los mismos alumnos pertenecientes al elenco de teatro de la Universidad Católica de Santa María. Gracias por su presencia. Gracias. 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 Por favor, les agradecemos que coloquen sus celulares en silencio. Les damos unos segundos para ello, para poder continuar con la función. Bien. Además, también les recordamos, por favor, que siendo un centro cultural al que estamos asistiendo, dejemos, por favor, el establecimiento como lo estamos encontrando. Gracias. A continuación, tenemos el segundo monólogo a cargo de Fiorella Puma. Con su monólogo, me voy. Fuerte aplauso para ella. Gracias. 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 Gracias.